Hola mis ninis, ¿cómo están? Yo soy Keryalmachi y bienvenidos por fin a un nuevo video Y recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para así no perderse ninguno de los nuevos videos que estaré subiendo Mis ninis, ya los extrañaba un montón, pero al fin estoy de vuelta Bueno mis ninis, hoy les traigo cumpliendo retos extremos borracha Y yo les dejé en mi Instagram una cajita de preguntas para que así unos de ustedes me dejaron unos retos Y si no me siguen, les estaré sumando por aquí para que vayan corriendo a seguirme y estar más activos por allá Ay mis ninis, les cuento que tengo miedo y nervios a la vez Porque esta pequeña va a ser la causante que me voy a borrachar Y yo no estoy acostumbrada a tomar mucho Y sé que estos retos van a ser extremadamente fatales Locos, porque me voy a emborrachar Y solo por ustedes, para que ustedes lo vean Y se diviertan y espero que les guste mucho Y me regalen mucho, mucho amor Y así, sin más nada más que decir, pues ¡Continuemos! Bueno mis ninis, antes de empezar con los retos Vamos a empezar con el primer shop Y vamos a abrirlo Dios, me voy a morir con esto Ayudante Por favor, sírvame Dios Te sé Ay, madre Bueno Bueno, vamos con el primer reto Que sería Dios, Dios Te reto a que tomes un huevo crudo Primer reto Ay, Dios Ay, reto cumplido Bueno Bueno, vamos a empezar con otro shop Ay, Dios Bueno, mi ninis Vamos a empezar con el segundo reto A ver Déjeme buscar Te reto a que mezcles alcohol con ají Dios, mi ninis Ustedes me quieren ver morida Muerta Muerta Ok A ver, vamos a empezar Ay, bueno Vamos a mezclarlo para que vean Ya, suficiente Dios, 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 dios Ya no avanzo Ya no avanzo Ya veo doble Ay, Dios Bueno, vamos con el otro reto Te reto a que pases con toalla Donde hay mucha gente Qué vergüenza Qué vergüenza Pero solo por ustedes Vamos a cumplir ese reto Sí Así que vamos para allá No, no, no Ay, Dios, dios A ver Siguiente reto Dice Te reto a que corras con tacones Me voy a ir de boca Me voy a ir de boca Pero Ahorita voy a ponerme los tacones Y les muestro para irnos Para allá Vamos 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 Ay, me ardió la parrilla Ahora sí vamos Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Dos Tres Ay, me ardió la parrilla Ay, mi piecito Me pusieron mucho Te reto a que te tires agua Te reto a que te tires agua En medio de la gente Con este calor Con este calor Si quedó Rico En fríecito Así que vamos Bueno mis ninis Espero que les haya gustado Mucho, mucho 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 El video Y no se olviden De darme Like Comentar Que quisieran ver En un próximo video Y escríbanme en mi Instagram Que estaré respondiendo Todos Todos Sus mensajitos Y estar más activos Y ver que hacemos En el próximo video Los quiero mucho Así que cuídense Y les mando Un beso Bye Bye